El tema no le está gustando nada, pero lo peor de todo aún está por llegar. Y es que los chicos empiezan a decir que necesitan dinero urgentemente, a lo que Ashley responde que su padrastro tiene bastantes ahorros. Dice que el tipo es la víctima perfecta, no le cae bien y además tiene un buen puesto de trabajo. Empiezan a comentar las cosas, lo que pueden hacer, diferentes planes. Y la toya en este punto ya no puede más. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces me presento, mi nombre es Nekane Fliss Flisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presento os traigo una oleada de crímenes que os ponen los pelos de punta. Y todo ocurrió en 2006. Y lo peor de todo es que no tiene ningún tipo de sentido. Pero antes de empezar, sí, estoy usando un foco nuevo. Si os gusta, bien. Y si no, me lo decís aquí abajo y lo cambio. Es el que uso para los directos. En los directos funciona bien. Aquí no sé qué os parecerá. Y otra cosita, no lo veis, pero he cambiado al fondo. La temática es pesadilla antes de Navidad. No lo veis, no veis lo que hay porque está oscuro. Pero es una auténtica pesadilla lo que me ha pasado con las telarañas, ¿vale? Se me han metido en partes del cuerpo que no sabía ni que existían. Y una de las telarañas, la más finita y casi invisible, se me ha enredado la pestaña y se me ha metido en el ojo. Dos horas para sacármela. Así que el que diga que esto no es pesadilla antes de Navidad, chst, Maritrini, revisa los conceptos. Y dicho esto, no me rollo más. Y si queréis saber qué pasó en el caso de hoy, ya sabéis. Apaga todas las luces, cera todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, empezamos. ¡Gracias! Para conocer el caso de hoy, debemos viajar hasta Richmond, Virginia. Allí vivía la familia Hardy, la cual era muy conocida. Estaba compuesta por cuatro miembros. Catherine, de 39 años. Brian, de 49 y sus dos hijas. Stella Ann, de 9 años. Y Ruby May, de 4. Catherine era propietaria de una tienda de juguetes. Y Brian, por su parte, fue vocalista de House of Freaks. El matrimonio en sí era muy conocido y respetado. Tenían muy buena mano con los niños. Y eran buenos amigos y vecinos. Y por su parte, las niñas eran adorables. Según los vecinos, no había nada negativo sobre ellos. No armaban escándalos, no se metían en líos, nunca discutían con nadie. No obstante, había una cosita que destacaba de ellos. Desde cada X tiempo, montaban fiestas en casa. No era nada escandaloso, nada llamativo. Reúnenes en Halloween, acción de gracias, año nuevo. Y justo el 1 de enero de 2006, tenían pensado montar una barbacoa. El plan era perfecto y los vecinos no tenían problema con esto. A la 1.45 llega el primer invitado, Johnny Hott. Pero tras llamar a la puerta en varias ocasiones, nadie responde. Él insiste, va a la puerta trasera, nadie abre. Mira por las ventanas y ve que dentro de la casa hay bastante humo. Inmediatamente llama a los bomberos. Y en pocos minutos, todo el departamento se planta en la casa. En la mente de estos hombres pasaban mil opciones. Un brasero en mal estado, un problema de la instalación eléctrica, un incendio occidental... Había mil opciones. Pero cuando consiguen entrar, se encuentran con un humo espeso que no tiene ningún sentido. El humo salía directamente del sótano y todo el equipo se pone en manos a la obra. En pocas horas consiguen aplacarlo y se dan cuenta de que ha sido intencional. Alguien ha quemado la casa de forma deliberada. Y a partir de aquí, llaman a la policía. Toda la investigación se enfoca en el sótano y allí descubren dos cuerpos sin vida. Los de Catherine y su hija Ruby. A simple vista, se veía que ninguna de ellas murió a causa del fuego, ya que ambas estaban maniatadas. Y otra cosa muy importante es que tenían signos de lucha. Se investiga un poco más, se rebusca muy bien en el sótano y allí se descubren dos cuerpos más. Los de Brian y Stella. Stella se encontraba completamente atada y debajo de un futón. Y Brian, por su parte, tenía el cuello cortado, golpes en la cabeza y cinta en la boca. La principal hipótesis es que la familia fue víctima de un robo con violencia. Y que para eliminar pruebas, los criminales lo quemaron todo. Pero ¿qué pasa? Que la residencia no estaba a patas arriba. No había cajones abiertos, móviles tirados por el suelo. No había signos de robo, claramente. Y a simple vista, lo único faltante era el anillo de bodas de Brian Harvey. Ante un crimen como este, la policía interroga a todo el mundo. Amigos, familiares, vecinos. Y encuentran un testimonio realmente importante. Y este es el de Kristen Perkins. Madre de la mejor amiga de la pequeña Stella. La noche anterior, su hija dio una fiesta de pijamas. Y por supuesto, Stella estaba invitadísima. Kristen va a casa de los Harvey, recoge a Stella, se la lleva a su casa. Y a la mañana siguiente, la devuelve. Llama al timbre en varias ocasiones. Pero pasa los minutos y nadie responde. Kristen insiste, mira por las ventanas, va hacia la puerta trasera. Y finalmente, llama por última vez. Es en ese momento cuando Catherine sale a recibirla. La actitud de la mujer era muy extraña. Catherine era una mujer muy simpática, amigable, cercana. Pero en ese momento, se la veía muy tensa. Según Kristen, estaba pálida y cenicienta. Y otra cosa muy llamativa, es que respondía con frases cortas. Pero lo peor de todo, llega cuando Stella entra corriendo en casa. Y su mejor amiga, va tras ella. Inmediatamente, la mujer, le barra el paso. Este gesto llama mucho la atención, porque horas después iban a volver a verse. No importaba que la niña se quedara con Stella, porque en nada estaría la barbacoa. Y todo el mundo estaba invitado. No se entendía esa actitud, y Kristen preguntó al respecto. A lo que Catherine responde, diciendo que están pasando cosas muy locas. Literalmente, hace este gesto. Que está en pregunta, y se puede pasar antes. Si quiere que le eche un cable, que le ayude. A lo que Catherine responde que sí. Se despiden, quedan para más tarde. Pero ese encuentro, nunca se produce. Quienes pudieron ver la escena del crimen, la calificaron de una violencia extrema e innecesaria. Y todos ellos, quedaron con secuelas durante muchísimos años. Todavía soy incapaz de escribir lo que pasó en ese sótano, sin que me ahogue. No sé si alguna vez, puedes cerrar algo así. Creo que si tienes suerte, con el tiempo, lo olvidas. Pero no sé si alguna vez, llegas al final. Declaraciones del abogado, Michael Herring. Pero lo peor de todo, no estaba en las cenizas, sino en las autopsias de las cuatro víctimas mortales. Catherine fue apuñalada tres veces en el cuello y una por la espalda. Y su marido, seis veces en el cuello. Pero lo peor de todo, es que las apuñaladas no acabaron con sus vidas. Así que los agresores sacaron martillos y los golpearon en la cabeza. Y las niñas sufrieron lo mismo. Según los investigadores, lo que pasó fue lo siguiente. La mañana del 1 de enero, alguien forzó la entrada e irrumpió en la casa. Y a partir de ahí, secuestró a la madre, al padre y a la hija pequeña. Los tres fueron atados y llevados al sótano. Pero entonces, sonó el timbre. Kirsten Perkins traía a Estela de vuelta. Y uno de los secuestradores soltó a la madre y lo obligó a abrir. La mujer sube, recibe a su hija. E intenta avisar a su amiga con una señal extraña. Intenta contar lo que pasa, que hay hombres armados. Pero Kirsten no lo entiende. Se despiden, madre e hija son atadas, llevadas al sótano. Y a partir de ese momento, empieza la masacre. Por desgracia, la policía no tenía pistas, porque el fuego las destruyó todas. No obstante, había dos puntos muy interesantes. La primera es que después de matar a la familia, los criminales rompieron botellas de vino. Y la segunda es que robaron el anillo de matrimonio de Brian Harvey. Quizás a modo de trofeo. La noticia de este crimen se esparció como la pólvora. Y todo Richmond estaba en shock. Nadie entendía por qué ha pasado esto, por qué los Harvey. Y por qué tanta violencia contra dos niñas pequeñas. Era algo impresionante. Y por supuesto, el pueblo presionó al departamento de policía. Querían respuestas, detenciones, justicia. Y sobre todo querían que esto no se repitiera. Pero lamentablemente días después, la misma historia volvió a acontecerse. El 3 de enero de 2006, la policía de Chesterfield, a 25 minutos de Richmond, fue alertada por un matrimonio que decía que dos hombres y una mujer les habían robado dentro de su casa. La historia es de lo más surrealista. El matrimonio en cuestión, según algunas fuentes, era una pareja joven. Y según otras, estaban jubilados. Él estaba retirado, muy cansado. Y la mujer era discapacitada. El 3 de enero no tenían planes. Iban a quedarse en casa, descansando. Y de la nada, sonó el timbre. El marido responde que al otro lado se encuentra a dos chicos y a una muchacha muy amable. La chica dice que se han perdido, pide indicaciones. Y el hombre muy amable abre un poco más la puerta y se para a hablar con ellos. Pero es en ese momento cuando los dos chicos se abalanzan sobre él y entran en su casa. Forcejean con este hombre, lo empujan y a continuación le roban una televisión, un ordenador de 800 dólares. Se estaban llevando todo esto en su cara, pero no contentos con ello, deciden atar al matrimonio. A lo que el hombre de inmediato da un paso al frente y pide que por favor dejen en paz a su mujer. Remarca que es discapacitada, que no podrá huir, que la dejen en paz. Y los tres ladrones supuestamente sienten compasión y se van sin más. Ante un caso como este, podemos pensar que la policía hizo algo. Que apuntó la descripción de los sujetos, que los investigó, que buscó pistas. Pero por increíble que parezca, no enlaza a los crímenes. No piensan que sean las mismas personas. Y por tanto, todo se cierra. El 6 de enero de 2006, la policía de Chesterfield recibe otra llamada. Y es que al parecer, una madridiana preocupada porque la mejor amiga de su hija, Ashley Baskerville, de 21 años, no responde al teléfono. Cuenta que habían quedado horas antes, que la chica estaba bien, que no había ningún problema, pero que después de eso, desapareció. Un aviso como este no llama la atención. La chica puede estar ocupada, con el móvil apagado, sin batería... Pueden pasar mil cosas, pero la mujer que llama insiste. Dice que a la chica le ha pasado algo, que está convencida que tienen que ir a buscarla a su casa. Y los agentes acaban accediendo. Y se plantan en la casa donde vivía esta chica. En la calle East Road Rock. Según los registros, en esa casa vivían Ashley, su madre, Mary Baskerville, de 47 años, y su padrastro, Purcell Tucker, de 55. En principio, era solo para revisar. Llamar al timbre, preguntar qué tal estaban... Pero cuando los agentes se plantan allí, nadie responde. Llaman una, dos, tres veces. Miran por las ventanas y descubren una escena espeluznante. Es por ese motivo que echan la puerta abajo. Los tres miembros de la familia fueron asesinados de una forma terrible. A Purcell le pusieron cacetines en la boca, se la sellaron con cinta aislante y después... Lo asfixiaron con una bolsa de plástico. A Mary le taparon los ojos con cinta y después la asfixiaron. Y finalmente tenemos a Ashley, a la cual directamente asfixiaron con una bolsa, la cual sellaron con más cinta. En este punto para la policía, todo estaba clarísimo. Y es que estaban delante de un grupo de asesinos en serie. Este caso a la fuerza estaba vinculado con el de la familia Harvey. Pero el problema ahora era demostrarlo. Registran la casa, lo revisan todo y se dan cuenta de que en esta ocasión los criminales han robado a sus víctimas. Y este robo es tan exagerado que sí puede demostrarse. Hay cajones registrados, todo tirado por el suelo, saqueado y además falta el coche de la familia. Siguen buscando conexiones, vínculos entre los casos. Y entonces se fijan en el cuerpo de Ashley Baskerville. Y es que en su cuello, la chica tenía una cadena de oro y al final de esta había un anillo. Durante la autopsia, revisan esta joya y se dan cuenta de que en este anillo están grabadas dos letras. La B y la H. Las iniciales de Brian Harvey. Evidentemente la policía empezó a buscar testigos y el primero que se les ocurrió fue la mujer que les llamó. Ella contó que su hija era mejor amiga de Ashley y por tanto algo tenía que saber. La llaman, le piden que vaya a comisaría, que dé su testimonio. Y por supuesto que también lo haga su hija. Lo que viene ahora es bastante lioso, así que lo voy a resumir y lo voy a contar de la forma más sencilla posible. La hija de esta mujer se llamaba La Toya y por X o por Y acabó en prisión. Algunas fuentes dicen que fue por un tema de drogas y otras no lo mencionan. Pero lo importante aquí es que dentro de la cárcel conoció a Ashley e inmediatamente se hicieron mejores amigas. Deciden que al salir van a cambiar sus vidas, que van a estudiar, a buscar un buen trabajo, que van a pasar página completamente. De La Toya no tenemos información, pero supuestamente Ashley se apuntó a la escuela de enfermería. Quedaban muy a menudo, se llamaban, iban siempre a casa la una de la otra. Y la mañana de los hechos, La Toya invitó a Ashley a su casa. Se mandan varios mensajes, se llaman, y Ashley se presenta allí con dos chicos. Ricky Gray y Ray Dendridge, ambos de 28 años. No queda claro si La Toya los conocía de antes, pero lo que sí sabemos es que no los invitó. Quedó con Ashley, no con esos tipos. Pero aún así, les dejó pasar. Entran los tres, les ponen algo de picar, refrescos. Pero en cierto momento, Ashley y los chicos hablan de robos. No es un simple comentario, no son cuatro palabras. Estos tres hablan seriamente de robar. Quieren meterse en casas, saquearlas, atar a la gente. Hablan de cosas muy fuertes. Y La Toya echa un ojo a las mochilas que tienen los chicos. Y ve que dentro de estas hay herramientas. El tema no le está gustando nada, pero lo peor de todo, aún estaba por llegar. Y es que los chicos empiezan a decir que necesitan dinero urgentemente. A lo que Ashley responde que su padrastro tiene bastantes ahorros. Dice que el tipo es la víctima perfecta, no le cae bien. Y además, tiene un buen puesto de trabajo. Empiezan a comentar las cosas, lo que pueden hacer, diferentes planes. Y La Toya en este punto ya no puede más. No quiere saber nada del tema. Y al final los tres salen por la puerta. Las horas pasan y los dos chicos llaman a la puerta de La Toya. Y cuando la chica abre, ve que Ashley no está por ninguna parte. Pregunta qué hacen allí, dónde está su amiga. A lo que ellos responden riéndose. Le soltaron que ya estaba hecho. Pero por más que insistió, estos tipos no le dijeron nada de Ashley. Así que cuando se fueron, la llamó por teléfono. Y viendo que no respondía, se lo contó todo a su madre. La policía busca a los dos hombres. Pero saben perfectamente que no pueden arrestarlos. Los hombres necesitan pruebas y se obtienen una confesión mejor que mejor. Por lo que La Toya se presenta voluntaria para ayudar en todo lo que sea posible. Pinchan su teléfono, la llevan a comisaría. Y desde allí, la joven llama a uno de los chicos y le pregunta qué ha pasado con Ashley. Ella insiste en no es claro. Y acaba insinuando que está muerta. La confesión no es clara y la policía no puede hacer nada. Se sobreentiende que han matado a Ashley, que lo están medio confesando. Pero en un juicio, esto no vale nada. O dicen claramente que la han matado o no pueden hacer nada. Así que la policía investiga a estos tipos. Y descubre que son familia. De hecho, son tío y sobrino. Y ambos son de Filadelfia. Con estos datos, contactan con dicho departamento de policía. Y desde allí, consiguen los expedientes. Los cuales cabe remarcar que eran bastante extensos. Ray estuvo 10 años en prisión por robo a mano armada. Y Ricky, por su parte, estuvo 3 veces en la cárcel. La primera fue en 1996, por robo. La segunda, en 2002, por posesión de drogas. Y la tercera, en 2004, por venta de drogas. Había antecedentes, había testigos. Y el 7 de enero, un equipo SWAT se presenta en su casa. Ya que los sujetos vivían juntos. Nada más entrar, Ray se rinde inmediatamente. Pero Ricky lo pone más complicado. Registran toda la casa, cada rincón, cada armario. Y lo acaban encontrando en una esquina del sótano. ¿Pero qué pasa? Que el tipo sigue sin rendirse. Oponer resistencia, agrede a los agentes. Y además, quiere quitarles un arma. Era algo impresionante. Y en comisaría, continúa el show. Ray confiesa de inmediato. Pero Ricky tarda 12 horas. He robado Navidad, Cumpleaños, Semana Santa, Acción de Gracias, Graduaciones, Bodas, Niños. No hay nada que pueda hacer para compensar eso. Lamento que hayan tenido que ser víctimas de mi desesperación. Declaraciones de Ricky Gray. Pero no os penséis que esto acaba aquí. Ya que también confesó un crimen ocurrido el 5 de noviembre de 2005. El asesinato de Treva Gray, de 35 años. Treva en aquel momento llevaba 6 meses casada con Ricky. Y fue encontrada llena de golpes. De hecho, la causa de la muerte fue una tremenda golpiza. Y Ricky, por supuesto, fue sospechoso. Todo apuntaba a él. La familia la acusó. Decían que agredía a Treva. Que siempre se peleaban. Que no estaban bien. Pero lamentablemente, la policía la descartó por falta de pruebas. Y ahora, en 2006, el sujeto lo estaba confesando todo. Es más, también decía que no actuó solo. Ya que Ray le echó un cable. La cara de estos sujetos apareció en todos los canales. Los nombres sonaban en la radio, en los periódicos, en las revistas. Todo Estados Unidos se enterró de lo que habían hecho. Y, por supuesto, los crímenes llegaron a oídos de Ryan Carey, de 26 años. Ryan ve sus caras en la tele. Y en cero coma, se planta en la comisaría más cercana. Ya que el 31 de diciembre de 2005, estos hombres le atacaron. Le cuenta a la policía que iba a casa de sus padres. Y justo cuando estaba delante de esta, Rick y Ray le atacaron. Aquello no tenía sentido. Simplemente, lo golpearon porque sí. Le dieron puñetazos, empujones, patadas. Le apuñalaron. Y a causa de esto, estuvo dos semanas en coma. La cosa se estaba poniendo muy fea para ellos. Pero, por increíble que parezca, aún se podía poner peor. Y es que en enero de 2007, ambos confesaron que había un tercer implicado. Que tanto en el crimen de la familia Harvey, como en el crimen de la familia Baskerville, habían tenido otro ayudante. Y este era ni más ni menos que Ashley Baskerville. Ashley, tiempo atrás, hizo de niñera para la familia Harvey. Con lo cual, conocía al 100% su casa. Conocía el plano de la casa, sus rutinas, cómo eran. Y sabía perfectamente que tenían dinero. Así que la muchacha lo planeó todo. Organiza el día para el ataque, los recoge en coche, los deja en la puerta de la casa. Y mientras Rick y Ray atacan a la familia, ella se espera en el coche. Cuando el ataque termina, Rick y Ray entran en el coche. Y los tres van a un lugar seguro. Donde Rick y le entrega a Ashley el anillo de Brian Harvey. La chica está encantada con este regalo. Le gusta tanto que se lo cuelga del cuello. Planean más ataques, más robos. Atacan al matrimonio de Chesterfield. Y no contentos con esto, buscan un nuevo objetivo. Ashley siempre quería más. Era muy ambiciosa. Y llega a planear atacar a sus propios padres. El plan iba a ser sencillo. Ashley estaría en casa con sus padres. Todo iba a ser tranquilo, relajado. Y de la nada, dos chicos se colarían en casa. Irían a por Ashley, fingirían agredirla, atarla. Y en mitad del caos, los padres soltarían todo el dinero. Pero ¿qué pasa? Que según Ricky, Ashley era un problema. Era demasiado ambiciosa. Siempre quería más. Siempre quería mandar. Así que en mitad de la actuación, decidió que tenía que matarla. Ambos sujetos fueron juzgados por separado. Y el primero fue Ricky. El juicio de Ricky empezó en agosto de 2006. Y debo deciros que fue un completo show. Hablaron policías, testigos, gente que fue víctima de este hombre. Y también habló la familia de este sujeto. De que pretendían alegar que todo lo hizo porque tenía traumas de la infancia. Hablaron de una infancia de abusos, de problemas con las drogas, de malos tratos. Pero según el juez, nada de eso importaba. Y por ello finalmente recibió pena de muerte. El juicio de Ray empezó en septiembre de 2006. Y como él lo confesó todo, fue condenado a tres cadenas perpetuas. Sin posibilidad de libertad condicional. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que las sentencias fueron justas? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido un caso muy interesante. Y que será así me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito. Un comentario junto a vuestra opinión acerca del caso. ¿Creéis que las sentencias fueron justas? ¿Y creéis que estos hombres podrían estar implicados en más crímenes? Y la palabra secreta es, es... SOSPECHOSO. Deja sospechoso aquí abajito y en cuanto lo vea, en cuanto pueda, te haré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo donde conseguir mis libros, que no se ven bien. Bueno, aquí España embrujada, aquí España hechizada y el expediente Flix Flisher, donde bien está. Ah, aquí. No se ven, pero tú te los imaginas. Y todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitter, Instagram y Plataforma Morada, que también tengo Plataforma Morada. Y por ahí notifico los cambios, las novedades y múltiples chorradas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau! ¡Chau! Gracias.